¿Cuántos nunca me han oído hablar? ¿A cuántos realmente no le importa? ¿Cuántos están aquí por primera vez? Felicidades, enhorabuena, gracias. Ustedes son afortunados. Pero yo estaba al 15% en el negocio cuando vi el plan la primera vez. Así que yo no sabía que había un plan. Es más, yo estaba en un negocio y no sabía ni de qué se trataba. Pero iba bien. Y me dice, Mario, ¿qué plan tú dabas? Uno distinto todas las noches. Así que algunos de ustedes, ¿cuántos todavía no dan el plan aquí? Sin pena, ¿cuántos todavía no dan el plan? ¿Ok? ¿Cuándo van a estar preparados para dar el plan? No contesten, la contestación es nunca. Uno nunca está preparado para dar el plan. Uno da el plan. Uno comparte, dar plan, dicho sea de paso, está mal ubicado. Porque yo, por ejemplo, yo ni doy el plan ni presento la oportunidad. Yo comparto la oportunidad. Cuando tú compartes algo, quita un montón de presión a lo que tú estás haciendo. Alguien me dijo los otros días, bueno, en el avión venía con el asistente, venía volando en el mismo vuelo, el asistente entrenador de los gatos de, ¿de dónde? En un equipo de básquet, de Monaga, de los gatos de Monaga. Venía y veníamos hablando y estábamos hablando una cosa y él me dice, ¿cómo tú eliminas la presión para dar el plan? Bueno, a mí nunca nadie me había hecho esa pregunta, la presión para dar el plan. Pues yo no elimino la presión para dar el plan porque no doy el plan. Yo comparto la oportunidad. Pero esto es lo que yo hago. Cuando yo comparto la oportunidad, yo me aseguro que yo sé más que al que le estoy presentando la oportunidad. ¿Cómo tú sabes que sabes más que el que está escuchando la oportunidad? Tú sabes más porque tú estás adentro y él está afuera. Y si tú no estás en este negocio, pues tú no sabes de este negocio. Cuando tú compartes la oportunidad, tú no estás compartiendo el negocio. No lo puedes compartir porque el negocio es bien sofisticado, bien complicado, bien simple, pero bien complicado en su estructura. Yo voy a hablar un poquito de eso porque a mí me gusta simplificar el proceso. Yo creo que el secreto de este negocio es tú hacer las cosas tan y tan simples que la gente te pueda duplicar. Lo segundo que yo hago cuando voy a dar el... Yo estoy seguro... Se aflojó de aquí afuera. Yo estoy seguro que cuando yo estoy compartiendo la oportunidad, realmente lo que estoy haciendo es entrevistando a alguien para una posición ejecutiva media en mi corporación. ¿No ves? Yo miro a todo el que le doy el plan como si fuera a llegar a Esmeralda. Esa es una posición de ejecutivo en mi negocio. Si yo lo miro como una entrevista y él me dice que no, pues no califico. Ustedes toman muy personal cuando alguien le dice que no a uno. Decimos, me dijo que no. A mí me han dicho que no más que a ti. Nunca, yo estuve cuatro años en Vietnam y cuatro en Corea. Y yo les prometo a ustedes que era más peligroso estar allí que dar el plan de compartir la oportunidad. Aquí nunca, nadie, nadie, nadie nunca me ha disparado. Yo estoy seguro que lo han pensado. Pero nadie nunca me han disparado, me han hecho cara. Se me han quedado dormidos. Una vez, una vez en una presentación que yo estaba dando, habían siete y cinco se quedaron dormidos. Y adivíname que yo hice. Compartí con los otros dos. Yo asumo que aquellos oyeron porque uno graba cuando uno está durmiendo también. Pero ni se enteraron los condenados. Yo les digo esto porque yo quiero que ustedes estén seguros, de que están seguros, que la mayor parte de las personas, déjame ponerte algo así, 90% de las personas que entran a este negocio, que entran a este negocio, 90%, o no hacen algo. ¿Ok? Tú dices, ¡Wow! Pero eso no es culpa tuya. Mario, ¿cómo tú sabes eso? Pues la corporación lleva 45 años, empezó en 1959. Y si yo sigo los reportes anuales de ellos, debían tener como 25 millones de distribuidores. En Estados Unidos. De 20 a 25 millones. Con todo lo que ha ocurrido en esos 45 años. Pero tienen como 1.3. ¿Qué le pasó al gesto? Lo que pasa con tu grupo. Entran y se van. Entran y salen. Y Mario, ¿tú te molestas? No. Lo peor del mundo es cargar un muerto. ¿Cuántos ustedes saben, entienden el juego de golf? Golf. ¿Lo han visto? Golf. Golf, ¿verdad? Había. Había un golfador que se llamaba Jorge. Y Jorge y Carlos. No este Carlos, ni aquel, otro. Y Jorge y Carlos siempre jugaban juntos. Y un día. Llegó. Al clubhouse. Llegó Jorge al clubhouse. Sudado. El pelo así caído. Parecía que había estado en la guerra. Él le dice. Carlos, ¿qué te pasó? ¿Tú viste un accidente? Dijo, no. Dijo, ¿qué pasó? Y dice, jugaste mal. No, jugué bien. Y me dice, pero ¿por qué estás así? Dice, tú sabes que yo siempre juego con Carlos. Dice, sí. Son 18 hoyos que uno juega normalmente. Y le dice, en el tercer hoyo, a Carlos le dio un infarto cardíaco masivo y se me murió en el tercer hoyo. Le dije, no. Sí. Y de ahí en adelante era, dale a la bola y ajastra a Carlos. Y dale a la bola y ajastra a Carlos. ¿Viste? Y... Y no es un buen cuento, pero es una buena analogía. Porque a veces yo lo miro a ustedes, le dan a la bola y ajastra a Carlos. Y le dan a la bola y ajastra a Carlos. Es dificilísimo llegar a eso. Yo miro personas en este negocio y dicen, ¿se acuerda que dije que un 90% se le raja a uno? El otro 10% te hace rico. Te da flexibilidad económica. Y Mario, ¿cómo encuentro ese otro 10? ¿Cómo yo sé cuál es ese 10%? Pues si yo supiera, sería Corona Galáctica. Yo tengo que pasar por el mismo proceso que ustedes, unos hacen y otros no. Los que llevan algún tiempo saben que auspiciaron a uno que tú estabas seguro que en los próximos 3 segundos llegaba Diamante. Y en uno se murió. ¿Cuánto de ustedes tienen gente que se le ha rajado? ¿Cuánto de ustedes tienen personas que entraron al negocio y ustedes saben que tenían un potencial impresionante? Tan impresionante era el potencial que cuando tú me lo presentaste a mí y dijiste, yo quiero que conozca los próximos diamantes de este negocio. A mí me han hecho eso. Y yo digo, wow. Este tipo sí que sabe, porque yo nunca he averiguado cuál es el próximo diamante del negocio. Me he equivocado muchas veces, pero nunca lo he pegado. Me he dicho, en los próximos, y al gatito se le raja. ¿Por qué? Porque potencial no es suficiente para hacer este negocio bien. Potencial tenemos todo. Tú y yo tenemos potencial ilimitado. El potencial ilimitado. La gente que sabe un poquito más de lo que hay entre medio las dos orejas. Mi hermana más pequeña, que ya es mayor que yo, pero cuando nacimos ella era más pequeña que yo. Mi hermana más pequeña es psicóloga clínica. Y yo a veces hablo con ella y discutimos cosas porque la vida todo es percepción. Y estaba hablando un día y yo le dije, el potencial es ilimitado. Y me dice, ¿por qué tú dices eso? Y yo le dije, porque la gente me dice que el 10, que en nuestro mejor momento usamos de un 10 a un 12%, dependiendo que el libro uno lea, del potencial que tenemos. Del potencial cerebral. Y yo, wow. El gesto no lo usamos. En un momento dado quizás pasemos de eso, pero no lo identificamos. ¿Por qué yo lo estoy diciendo esto a ustedes? Porque tú tienes todo lo que hace falta. Entre medio las dos orejas, ya, para hacer este negocio con éxito. ¿Y qué nos falta? No hace falta entender los principios de éxito que nos permiten hacer las cosas no bien. Hacer las cosas. Hay personas que trabajan muy bien, lo hacen todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Pero nunca tienen buenos resultados. Porque trabajan con eficiencia, pero no con eficacia. La diferencia es la eficacia en este negocio. ¿Cómo tú vas a trabajar para poder adquirir lo que estás buscando? Eficacia es entender que tú tienes que trabajar con el que lo quieres, con el que lo quieres, no con el que tú quieres que lo hagas. A mí me hubiera gustado que mis hijos hicieran el negocio. Todos lo hicieron como adolescente, ya de 18 años para... Todos lo hicieron en sus primeros años. Algunos hasta en la universidad. Pero ninguno lo hace hoy porque el negocio los preparó, le abrió una pantalla, le dio una visión distinta y encontraron lo que realmente querían en su vida. Uno produce programas de televisión y hace películas, ¿verdad? Otro hace tráiler para películas y hace de esos juegos que tú ves, que se juegan de muñequitos pegándose tiros y brincando y saltando. Que yo no sé ni cómo lo hacen, ¿verdad? Ni me interesa. Y la otra, la del medio, que era la que mejor hacía el negocio. Ah, esa hizo el negocio bien, pero se casó. La gente se te traja por las cosas más raras. Se casó con un muchacho que se entusiasmó con este negocio como tú no tienes ni idea. Iba a ser la mamá. Estaba súper entusiasmado. Hasta que llegó a una convención. Y obviamente a mi hija la conocían, a él no. Y cuando la conocieron, empezaron a presentar la hija mía. Y ella le decía, mira, esta es la hija de Mario Orsini. Y él se asustó de tener que vivir bajo la expectativa de que iba a ser exitoso porque era mi yerno. Y no quiso hacer el negocio para no estar en riesgo de fracasar. ¿De fracasar ante quién? Ante sus ojos. Porque nadie más lo estaba mirando. La mayor parte de ustedes están preocupados de que lo estén juzgando. La mayor parte de la gente ni se da cuenta que tú existes. Ni que yo existo. A veces yo veo las personas tan súper preocupadas por algo que nadie se dio cuenta hasta que ellos lo dijeron. ¿Me estoy explicando? Porque mi preocupación es que ustedes a veces no entendemos realmente la diferencia entre eficiencia y eficacia. Y el problema de eso es que hacemos cosas que no producen. Por ejemplo, yo miro el negocio en bloques de trabajo. Hay bloques de trabajo de acción y bloques de trabajo de apoyo. Si tú estás en este seminario esta tarde, tú estás en un bloque de trabajo de qué? De apoyo. ¿Por qué? Porque no estás trabajando nada que produce tangiblemente. ¿Yo estoy en un bloque de trabajo de acción o de apoyo? De apoyo. De apoyo. No de acción, de apoyo. Lo que yo estoy haciendo no va a añadir un solo centavo a mi negocio. No va a añadir un solo distribuidor más en mi negocio hoy. Este trabajo que yo haga hoy aquí, bien mal o indiferente, depende del resultado que traiga en próximo día lo que tú hagas. Ni siquiera lo que yo hago. Entonces, ¿cuáles son los bloques de acciones? ¿Dar el plan o compartir la oportunidad? ¿Verdad? Y hacer el seguimiento. Yo les recomiendo a ustedes que se reúnan con sus líneas de auspicio y aprendan bien a hacer el seguimiento. porque en el seguimiento que dura toda la vida del empresario en el negocio, para que después lo llamamos asesoría, pero el seguimiento que dura todo ese tiempo es toda la vida. Hoy yo estaba almorzando con algunas personas en mi grupo y hablé de autoseguimiento. ¿Cuándo tú chequeas tu progreso? Yo estuve en República Dominicana con Jaúl y Natali y recuerdo hace dos años atrás y Jaúl me preguntó a mí ¿qué tú haces para asegurarte que el mes que viene es eficaz? Y yo le digo a fin de mes yo me reúno conmigo mismo y escribo mis metas. Las escribo. No a qué pin voy a llegar sino qué voy a hacer. Meta no es el pin. Meta es el resultado de tus metas. Porque unas metas deben ser por escrito número uno y número dos deben tener un plan de trabajo, un plan de acción. y después decido ¿con quién yo voy a emplear mi tiempo ese mes? Si voy a auspiciar un grupo nuevo tengo que sacar para ese grupo nuevo esos primeros 30 días. No los 30 días completos pero una gran porción porque si no no voy a hacer el negocio bien. ¿Qué hacemos la mayor parte de nosotros? No queremos desperdiciar el tiempo que ya empezamos con Paco Pepe. Paco Pepe está muerto. Está en tanques de oxígeno. ¿Cómo le llaman eso cuando te tienen todo conectado? Life support. ¿Cómo? Terapia intensiva. Te ponen máquinas y te hacen respirar y te mantienen todo cogiendo ¿verdad? Aunque no esté cogiendo. Y te mantienen así todo ahí. ¿Tú tienes algunos distribuidores así? Si tú lo miras por los ojos que yo miro es así tú lo vas acostadito en la cama así con un montón ¿están ahí? Ahora algunos ustedes van a mirar su lista cuando parte el seminario y dicen ¿cuáles están moribundos? Pero algunos recuperan pero esos que están en ese estado ¿y tú sabes cuáles son? Se van a morir si no están muertos ya. Y yo los veo ¿ustedes qué van? cogen un espejito y se lo ponen el aire y se está respirando todavía está vivo está vivo y siguen desenchúfalo desconectalo yo hice un estudio científico sobre esa parte del negocio es más se lo voy a hacer rapidito aquí ¿cuántas aquí son madres? Los caballeros no levanten la mano ¿cuántas aquí son madres? Madres ¿ok? Bien dejen la mano levantada este madres no porque adoptaron sino madres porque dieron a luz ok dejen las manos levantadas ¿cuántas de ustedes han revivido físicamente literalmente alguien que se murió el médico lo declaró muerto y tú lo reviviste ¿sí? ¿tú has revivido a alguien? ¿alguien? ¿nadie? no, no pero no no estaba muerto si lo reviviste médicamente sí se murió porque se paró el corazón pero tenía que tener algunas señas vitales ¿entiendes? ¿qué pasó? pues yo llegué a la conclusión que es más fácil dar a luz que revivir un muerto científicamente hablando ¿qué demonios tú haces tratando de revivir un muerto cuando pueda asfixiar uno nuevo dar a luz de nuevo aquí hay más entusiasmo allá hay más apatía aquí hay una lista nueva los que están en seguro de vida eso se llama el pasto verde la grama el césped verde ¿verdad? hay una lista nueva y allá la lista ya se quemó ¿quién la quemó? ¿él? entonces es mucho más fácil tú llevar a alguien de cero que es nuevo en el negocio de cero al doce por ciento que tú llevar a alguien del seis al doce que lleva más de un año en el negocio a menos que él no decida cambiar su actitud yo le estoy hablando de la eficacia y la eficiencia la eficiencia porque yo quiero estar seguro que de ahora en adelante trabajamos con eficacia ¿por qué quiero que trabajemos con eficacia? porque lo que viene es impresionante lo que va a pasar este año es fuera de serie van a haber una serie de cosas que van a suceder que va a poner este mercado toda Latinoamérica en cajera la corporación metió la mano en el bolsillo y puso dinero nuevo sobre la mesa ¿qué quiere decir dinero? no normalmente cuando la corporación crea nuevos incentivos lo que hace es que mueve en los fondos de estos incentivos viejos que tenía aquí a estos nuevos y todo el mundo dice puso nuevo dinero pero no puso nuevo dinero alguien en algún sitio perdió un bono o dejó de ganar algo porque lo que hace eso se llama mover los fondos efectivamente ¿verdad? con eficacia pero este año no es que le quitaron a Pedro para darle a Pablo este año es que hicieron así sacaron la libre de este cheque y escribieron el cheque de lo que van a meter en el mercado latinoamericano por los próximos cinco años ellos tienen un alta para el 2010 que está ahora muy en sintonía con la que tenemos nosotros ante la mitad de ellos era menos de la mitad de lo que nosotros creíamos que se podía hacer ¿no ves? pero Doug DeVos y Steve Van Andel y Tom Payne y la mayor parte de la gerencia de Amway la gerencia angüística no conoce el equipo de trabajo que nosotros tenemos la mayor parte de los americanos no sabe cuando nosotros nos proponemos algo como somos de apasionados la mayor parte de los americanos no entiende que nosotros somos un grupo causal no un grupo visionario si la visión la convertimos en causa la mayor parte de los hombres aquí hacen y las mujeres hacen más por el vecino que por ellos mismos hay esposos aquí que la mujer le está diciendo tenemos que arreglar la tubería esa debajo del fregadero y entonces el vecino tres casas imagina dice se me dañó la tubería y que tu crees que dice el yo te la reglo y va y la regla la del vecino y no he regla la de él todavía porque somos así que bueno que somos así que somos orientados al servicio este negocio lo hicieron para los latinoamericanos lo hicieron para nosotros yo me mudé en una comunidad americana y cuando yo me mudé en esa comunidad tres meses después llegó el equipo del bienvenida tres meses después trae un candunguito así una canastita con productos del enemigo ¿me entiendes? yo se lo acepté y después lo regalé ¿verdad? tres meses después ¿tú te crees que si yo me mudé a una comunidad de artina eso pasa? no hemos bajado la primera silla del camión todavía cuando el vecino oye hermano aquí está la fría lo hicieron para nosotros ¿cuántos son? cinco olvídense que la mujer le va a echar más agua a la sopa comen con nosotros esta noche somos así este negocio lo hicieron para ti para mí porque este negocio el que no sirve no crece y nosotros somos servidores por naturaleza no sirvientes servidores es muy distinto ser sirviente a ser servidor nosotros tenemos un corazón de servicio por eso yo le pregunto a la gente y le pregunto ahorita a los platinos le pregunto a ustedes ¿cuántos de ustedes entraron al negocio para ayudar a otros? para ayudar o que entraron al negocio para ayudar a otros mentira tú ni entendiste el negocio yo sé para los padres que han entrado al negocio porque pensaron esto sería bueno para mi hijo pero la mayor parte de la gente entra al negocio ¿por qué? ¿cómo era que decía el señor que José María ¿qué? Vargas José María la mayor parte usted ha entrado al negocio para tener una mejor relación con José María Vargas ese es el billete de 50 mil si tu relación con José María es buena y él te visita cientos de miles de veces al año tú vas a estar bien si es mal y no te visita más que dos o tres veces al mes vas a estar mal entonces tu relación con Vargas es una de las relaciones una razón es que tú entraste al negocio ¿cuánto entras al negocio? por plata de verdad para hacer plata ¿no ves? cuando hice la pregunta por ello a gente algunos hicieron así ¿pero entramos ¿por qué? por dinero pues si entramos para hacer dinero ¿por qué no lo hacemos? alguien me dijo a mí recientemente que que yo hacía para contactar y yo le hablo y para invitar y yo le escucho a veces hablamos más de lo que debemos y no escuchamos suficiente ¿de qué estamos hablando? cuando tú vas a un grupo específico cuando yo estoy hablando yo tengo miles de tarjetitas que he copilado ya yo no puedo auspiciar a casi nadie nuevo no tengo tiempo para trabajar con ellos un amigo mío se quería auspiciar conmigo y finalmente se auspició hace dos semanas pero está tratando de auspiciarse desde diciembre y yo le dije que hasta julio no tenía tiempo que yo le recomendaba a alguien más que buena posición esa ¿verdad? pero yo recuerdo cuando yo pudiera auspiciar antes yo decía si se mueve el auspicio y si no se mueve lo entiejo la única calificación que yo tenía es que respiraran por eso tenía un montón en tanques de oxígeno yo el primer año del negocio yo auspicié a 75 personas entonces uno dice wow que campeón no que animal nadie puede trabajar con 75 personas yo lo auspiciaba y en lo que auspiciaba este otro se me morían aquellos a la velocidad que yo iba no sabía ni quién estaba en el negocio personal eso no encuentra los tres o cuatro yo tenía una línea así bien ancha y bien llanita no había nadie abajo ¿por qué? porque yo no entendía trabajo de profundidad que dónde está la plata dicho sea de paso así que vamos a hablar un poquito de eso esta noche también yo quiero ustedes empiecen a mirar el negocio como un negocio no como un hobby el que lo quiera mirar como un hobby está bien pero no espera hacer plata la relación tuya con José María solamente va a existir bien si tú tienes una estructura adecuada cuando tú haces platino yo quiero que tú te ganes lo que un platino se debe ganar la mayor parte de los platinos no se ganan lo que se debían ganar porque no estructuraron la mayor parte de los 12% no se ganan lo que debían ganar porque no estructuraron porque miraron la posición y el PIN en vez de la estructura yo te prometo si estructura es buena si tu estructura es buena el PIN llega en Colombia y Venezuela donde yo no he hecho el negocio relativamente fuerte no han ensanchado pero dos patas que yo tengo que son relativamente fuertes califican el segundo día de mes todos los meses 12 de 12 la pata de Alberto Toge me califica el segundo día de mes es más Mauricio Lara que entró en este negocio estaba 32 debajo de mí cuando entró 32 debajo de mí cuando entró califica como platino el segundo día de mes ninguno de ellos califica el primero porque la computadora no ha captado capturado todavía la información si no calificamos el primero Carlos Jurado me califica el primer día de mes tú vas a tener patas que no te vas a tener que preocupar porque califican el primer día de mes son 12 de 12 5 de mis patas del diamante califican los primeros dos días de mes 5 los primeros dos días de mes Mario y como tú hiciste eso yo hubiera querido saber porque yo no hice el trabajo por ninguno de ellos tú sabes lo que yo hice yo saqué tiempo para asegurarme que su estructura era adecuada y no todos lo siguieron hoy después de mil dolores de cabeza y 750 mil mejores califican así pero se nos olvida cuando estaban que no sabíamos donde venía el próximo porque yo le digo esto a ustedes yo le digo esto a ustedes por lo que viene lo ve en septiembre empecé un nuevo año fiscal los que levantaron la mano que está en su primer seminario están en posición en estos tres meses que son lo que yo llamo meses de siembra están en posición para poder calificar platino para calificar plata en septiembre Mario en tres meses en tres meses en tres meses Mario tú calificaste en tres meses no así que Betty se tardó 82 días en llegar a plata porque Betty sabía que no sabía así que ella hizo todo lo que le dijeron yo que fui el que le enseñé a ella me tardé ocho meses en llegar a plata ¿por qué? porque yo lo sabía todo yo lo hacía a mi manera mi offline mi offline no sabía ni vestir mucho menos enseñarme cómo hacer un negocio yo era asesor financiero de corporaciones grandes ¿qué me puede enseñar ese a mí? y algunos de ustedes me miran con ojos fariseicos pero es así así somos todos creemos que lo sabemos todos y en este negocio no sabemos nada yo cumplo 29 años en este negocio en octubre y todavía estoy aprendiendo la diferencia ahora yo sé que no sé suficiente antes sabía que sabía el PIB más peligroso es cuando uno llega a plata no cuando uno llega a platino cuando uno llega a platino uno sabe que el sol salió esta mañana en honor a ti o cuando llegamos a esmeralda 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 es mortal porque ahora somos platino tres veces ahora podemos decidir e inventar crear y diamante cuando uno llega a diamante eso es impresionante tú sabes que el mundo ahora va a venir a traerte flores y ponerla a tus pies yo recuerdo cuando Alejandro y Maribel calificaron yo los llevé a la primera convención que ellos dieron fue en Honduras y después de la convención me senté con ellos yo les dije ustedes han hecho un gran trabajo en Colombia yo les dije Alejandro tú has sido un ejemplo para el mercado porque él fue el último de los diamantes existentes en calificar esmeralda en ese momento pero fue el primero en calificar diamantes y el trabajo que tú has hecho es extraordinario y yo quiero que tú estés orgulloso de ese pin que lleve en la solapa pero si vas a estar orgulloso del pin que ya es en la solapa ahora lo vas a tener que aprender porque tú lo que has hecho es hacer esmeralda dos veces a nivel de diamante hay que aprender un negocio distinto es el mismo pero tus responsabilidades cambian tu enfoque cambia y eso toma tiempo hay un cambio radical de 3% al 12% radical entonces ¿qué es lo que yo quiero que ocurra? yo quiero que nos preparemos yo quiero que si está en este negocio que tú sepas qué negocio tú tienes yo no quiero que tú te sientas que tienes que dar disculpas porque está en este negocio alguien me dijo ay Mario si yo estuviera haciendo la plata que tú haces pues yo no me tenía que disculpar no, no, no si tú quieres hacer la plata que yo hago no te debes disculpar porque es el mismo negocio es el mismo proceso todo igual ¿cómo vamos a empezar? pronto después de la convención vamos a empezar con un nuevo programa en Punta Cara que acaba de pasar presentamos el concepto de comercio es un programa tres años puede que dure dos puede que dure cinco pero inicialmente es un programa tres años un programa tres años que va a establecer la base de crecimiento para todos nosotros para todos nosotros perdón son cambios progresivos tú tienes un concepto de comercio van a haber nuevos programas y estrategias que van a crear un mejor balance empresarial nuestro diccionario cambia hay palabras nuevas hay enfoque nuevo por ejemplo lo que conocíamos como ROM o reunión de orientación ahora se llama orientación empresarial ustedes pueden leer también como yo estos serán creados cuando se reúnen un grupo de 50 más socios Mario y si no hay 50 socios participando no debe haber una reunión empresarial debemos estar en las casas dando planes debemos estar dando mega planes que sustituye esa reunión empresarial por un periodo de tiempo hasta que levantamos los números si tú tienes 10 personas en tu negocio no debes tener un open y si ahí te dice que una de las responsables y consideraciones al convención de orientación empresarial es tener personas preparadas para operar el mismo y tener la capacidad de apoyarlo con oradores si no podemos operar apoyar una orientación empresarial no debemos tenerla porque hace más daño que bien me estoy explicando todavía hay personas que están hablando de open olvídate de ron de open y ahora ya brincamos orientación empresarial por favor no me creen un concepto de oye 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 porque ustedes son así entienden dice orientación especial alguien va a decir oye y entonces los open no son para ese tipo solo hacen después en seminario esas cosas el seminario de desarrollo empresarial el seminario de desarrollo empresarial es lo que conocemos como seminario esto es un seminario de desarrollo empresarial y según vayamos moviéndonos en el próximo elemento los seminarios van a ser distintos distintos en el sentido que posiblemente tengan más y tengan módulos donde sean progresivos donde tú puedas los nuevos tienen una parte en el seminario donde va solo a los básicos y los que están al 12% van a otro tipo de reunión y va a haber los que quieren aprender de producto va a haber un módulo para producto solamente estamos coordinando con la corporación para 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 regionalizar el concepto total dame la próxima las convenciones siguen siendo las convenciones ¿verdad? pero hay algunas cositas que van a cambiar que se derivan de eso dame por ejemplo dale este cumbre empresarial hispanoamericana esto es lo que en Estados Unidos llamaban una libre empresa y realmente va a ser por región o sea al principio quizás lo que va a suceder es que va a ser Venezuela va a tener la suya y Colombia va a tener la suya pero estamos mirando de que haya dos en Venezuela y dos en Colombia y entonces una a los dos mercados juntos ¿por qué? porque los números traen cambios el que separa una reunión para tener menos números está loco está loco fíjate lo que sucede cuando una orientación empresarial se divide o un seminario se divide tú venías y estabas mirando vamos a decir las personas en el seminario y ahora vienen los próximos cuatrocientos la mente normal dice el negocio se está cayendo no se da cuenta que se dividió los números se dividieron no le están creciendo los dos a lo mejor hay más pero la mente del que está mirando está cayendo y eso es lo que crea la duda y la apatía cuando yo miro en la cumbre empresarial impanoamericana eventualmente va a haber una que en toda la región latinoamericana va a haber el congreso de liderazgo empresarial miramos miramos el proceso es para platinos para jivas solamente y normalmente va a haber una de un año cada año que se va a hacer antes de la convención nacional o si es regional de la convención regional los platinos llegarán dos días antes y habrá una sesión especial para ellos esto es para poder enseñar cosas que no se puede enseñar en seminario y cosas que no se puede enseñar en convenciones porque el tiempo no da dame la próxima van a haber junta ejecutiva de diamantes y en la junta ejecutiva de diamantes donde los diamantes se van a reunir dos veces al año y una de las veces van a invitar la esmeralda en la segunda mitad de la junta esto es para planificar los años por ejemplo la próxima reunión de diamantes va a ser de la junta ejecutiva de diamantes va a ser este agosto antes de empezar el año fiscal para que todos partamos de la misma base y operemos una sola voz que lo que Higera te dice a ti es lo mismo que Fernan Fábrega le dice a alguien más que estamos todos en la misma canción y en la misma página de la canción aunque algunos estemos desafinados por lo menos tenemos la letra bien dame la próxima la junta ejecutiva de esmeralda ese diamante y esmeralda y eso esa va a ocurrir esa es la que la junimos en la segunda parte de la junta ejecutiva de diamantes y normalmente va a ser un sitio de veraneo porque lo que queremos no es solamente compartir información sino compartir la relación crear un equipo unificar los grupos unificar el liderato permitirle a ellos que contribuyan y participen porque dos mentes son mejores que una y diez mentes son mejores que dos siempre dame la próxima y van a ver programas especiales estos son establecidos por el especial y el propósito de eso es cubrir cosas especializadas por ejemplo nosotros sabemos que el enfoque de la corporación para los próximos diez años es en salud y belleza eso quiere decir se levanta mucho más importancia va a tener mucho más dinero metido una línea como la de neutralize líneas como las de artistry otras líneas que podemos obtener ahora están desarrollando nuevas líneas de cosméticos en Estados Unidos este tipo de programa requiere que trabajemos juntos por ejemplo ahora mismo la corporación está mirando un programa de médicos no me brinquen en eso todavía porque el primer programa de médicos se cubrió en Guatemala y hay muchas cosas que arreglar todavía cada mercado aquí hay un programa local y está corriendo y a pesar que no está corriendo como nosotros quisiéramos que cogiera con los resultados que podríamos tener es mejor que no tener nada pero tenemos que revisar eso para el primero de septiembre esperamos tener un plan de médico completo con presentación específica no se va a llamar plan de médico se va a llamar se va a llamar va a ser un programa de profesionales en salud para que haya espacio para enfermeras quiropractas terapistas médicos odontólogos las distintas áreas de salud y está basado a través alrededor de neutral y glister el programa completo ok este eso va a ser tremendo pero no lo podemos tener hasta septiembre porque estamos esperando en una cosa que todo lo que hacemos tiene que ser presentado y preparado y aprobado por la corporación por la corporación en michigan ok dame la próxima va a haber feria de producto organizada orientación para nuevos empresarios independientes talleres de comercialización eventos de desarrollo operacional que era como conocíamos como tuerca y tornillo eso es lo que te quiere decir y entrenamiento especial equipo de apoyo un seminario empresarial de menos de 150 personas debe ser un entrenamiento operacional que quiere decir eso no necesita una esmeralda no necesita un zafiro necesariamente vamos a poder utilizar platinos calificados que puedan dar eso y eso me prepara el orador para mejores representaciones cuando cambie todo va a ser progresivo dar en adelante todo va a tener una base hacia mañana al 3% tu vas a aprender ciertas cosas pero ya al 9% tienes que aprender otras dame la próxima se acuerdan que al principio yo hablé de e-comercio ok vienen nuevas herramientas esto que está aquí que dice e-comercio el negocio de tu vida está en español lo que voy a presentar es la versión de español para Estados Unidos esperamos poder empezar a mover este tipo de herramientas pronto la palabra es próximamente que nos garantiza que la vamos a tener esta década entonces en esta década vamos a poder tener los productos ¿me oyen? ok esto que está aquí tiene adentro necesito tiene una presentación en este caso esta está en inglés por un lado y en español por el otro en latinoamérica va a estar en español por un lado y en portugués por el otro ¿por qué? por Brasil tenemos un DVD que es e-comercio en realidad entonces pulsar para contacto y tenemos otro acá que se llama compartiendo la oportunidad fíjense que la palabra todo ahora rima gracias este no me pregunten cuánto va a costar eso no tengo la más emota idea eso Proner se encarga de eso le preguntan después a Proner pero ¿y comercio? este es el plan que vamos a tener déjenme anticiparle algo estos planes están aprobados por la corporación número uno y número dos no están hechos para que tú le añades o le quites te da la flexibilidad de tu poder emplear tu personalidad este no es el momento ensear el retrato de tu nieto o tu mamá o tu suegra este es el momento de enseñar lo que está ahí si tú cambias eso está obviando el proceso de duplicación déjame déjame enseñarle algo este Carlos ven un momentito otra vez acá a mí me gusta hacer este tipo de experimentos porque yo soy un científico este ¿cómo se llama? este frustrado gracias ok ¿me oyen? ok ¿cuántos de ustedes saben aplaudir? aplaudan aplausos yo vi que uno hicieron así otro hicieron así otro hicieron así otro hicieron así todos aplaudieron distintos ¿por qué aplaudieron distintos? porque empleamos nuestra personalidad yo les voy a enseñar aplausos algunos aplauden así fuera de brin me parece un pescado muerto no motivan a nadie yo les voy a enseñar a cómo aplaudir pongan las manos debajo de los muslos todo el mundo de lo suyo ok debajo debajo de los muslos debajo no al lado debajo esto es complicado esto es high tech ok yo les voy a enseñar a aplaudir si quieren hacer mucho ruido hacen así si quieren aplaudir normalmente hacen así los dedos con la palma yo les voy a enseñar cómo aplaudir el peligro más grande del aplauso es que no hay unísono no no aplauden en unísono no aplauden a la vez aplauden repartido yo les voy a enseñar para establecer el procedimiento les voy a enseñar no hagan nada ok yo les voy a decir uno dos tres ya y entonces aplaudimos ejemplo no hagan nada uno dos tres ya no hagan nada ok otra vez porque esto es difícil uno dos tres ya no le digo que es difícil otra vez no aplaudan manos debajo de los muslos presionen para que no se safen ok uno dos tres ya ok pongan las manos así ahora ok acuérdense uno dos tres ya y entonces aplaudimos todo a la vez se acuerdan ok ready también están preparados así las manos así ok uno dos tres yo lo dije ya gracias yo lo dije ya la gente la gente va a hacer lo que te ve hacer no lo que tú le digas no importa cuántas veces se lo diga siempre va a hacer lo que te ven a hacer tú cambia una lámina de eso le añade algo que no va está autorizando implícitamente que todo el mundo lo haga y dentro de dos meses tenemos cien mil quinientos planes en el mercado me expliqué el plan debe durar menos de una hora con la introducción y va a ver va a empezar a salir el manual del directo ya la parte que cubre la orientación empresarial está completa se está revisando para las com y los puntos y esas cuestiones si miramos esto la primera parte a la salida le estamos hablando que hay comercio que envuelve envuelve un proceso de internet envuelve al individuo envuelve una infraestructura y la independencia de ser dueño de un negocio propio eso es lo que realmente va a ser y comercio y entonces tiene algunos puentes de transiciones que vamos a compartir con ustedes en un brochure que va a salir dame la próxima la segunda lámina inmediatamente vamos a dar las tres formas de participar cliente cliente asociado y empresario independiente ¿por qué? porque la mayor parte ve la persona ve la presentación y no saben de qué estamos hablando hasta el final ahora está al frente para que esté ahí ya vamos a utilizar esto si ustedes ven lo que están ahí están en dólares pero lo que estamos mirando ahí el CIP que estamos corriendo este año ¿por qué vamos a poner el CIP? vamos a poner el CIP porque es un plan de incentivo adicional el CIP nos da paridad comercial paridad financiera esto nos pone delante de cualquier multinivel existente ok esto esto nada más si tú lo haces bien ¿entiendes? mejora tu relación con José María ¿eh? dame la próxima esta es la parte de sueño muchas personas asumieron que los sueños se habían eliminado cuando pusimos el plan pasado entonces tratábamos de hacer sueños escondidos ¿sabes? dame un poquito y cuando yo le diría ahora y tú puedes tener esto y puedes tenerlo yo siempre hablé cubrí el sueño en la presentación lo que pasa es que lo cubría distinto el sueño nunca ha salido es crítico nosotros esta es la parte donde tú puedes y te ponemos una frase ahí para que expandas de ahí dame la próxima listo fuera regístrese eso quiere decir inscríbete no es que te registre ¿verdad? colocar una orden obtener información del negocio ¿qué estamos hablando? te haces miembro o sea empresario te inscribe ¿verdad? empieza el proceso de consumo y o comercialización y hablamos del programa de capacitación ¿está todo ahí? ahí lo cubrimos dame la próxima entrenamiento y apoyo comprobado recursos cooperativos eso se explica por sí solo dame el próximo esto que estamos usando aquí estamos usando Artistry Neutralize acceso a productos exclusivos y esto va a ser la base que nos va a permitir en cada mercado tener productos para comercialización que dan un ingreso adicional sustancial por ejemplo en algunos mercados estamos usando ahora mismo el Cero Carp ¿verdad? ¿cómo lo llaman aquí? Cero Carp ¿no lo tienen todavía? no en otros estamos usando la doble X en otros estamos usando Daily pero no importa el que se use dame la próxima la idea es que tú compras para ti desarrolle un grupo de clientes y construye una comunidad la palabra es comunidad de empresarios ¿ok? dame la próxima eso es para el consumo personal eso se refiere a la primera enseñamos una casa porque todo lo que se necesita para la casa personal etcétera etcétera dame la próxima desarrolle un grupo de clientes y esto que estamos usando aquí es ¿cuál? el Daily ¿verdad? 24 clientes en este caso que es el ejemplo de Colombia creo 24 clientes con una ganancia inmediata de si 584 584 mil pesos de 6% 101 mil pesos para un total de 685 mil eso eres tú con 24 clientes ¿qué estamos diciendo? estamos empezando a establecer que hay una ganancia substancial si tú tienes clientes ya desde el plan estamos hablando de tener una clientela tú ayudas a 5 casas en lo mismo y ahora tu ganancia es 1 millón 592 mil eso es ganancia limpia tuya ya se le repartió a los otros esa es tuya y esto ayude a su 5 estos 5 cada uno 5 más y hace lo mismo y ahora son 3 millones 961 mil en uno de los programas está cogiendo en Estados Unidos con ex es desafío un programa que si tú estás exclusivamente haciendo esto personal te gana como 7500 dólares al mes limpio ok esto estamos tratando desafío un programa que se ha aprobado por la corporación que le provea cualquiera de ustedes 3500 o 4000 dólares limpio solamente con tener 20 a 30 clientes cada uno ok cuando tengamos ese programa comercialización no va a ser la base del negocio pero va a ser la base de tu proceso de capitalización ¿me expliqué? ok dame la próxima su bloque de construcción compre su propio negocio desarrolle su grupo de clientes y entonces el volumen volumen equivale a punto y punto equivale a dinero dame la próxima ahí es donde hablamos a quien tú conoces ¿te acuerdas que hablamos de 5? ahí hay más de 5 ¿no? ¿qué 5 tú conoces? ¿a qué 5 tú quieres en tu equipo? le estamos empezando a crear una lista mental desde el momento que están viendo la presentación ¿me estoy explicando? ok dame la próxima esto es espectacular esto es espectacular este es el plan ahora 1-5-5 acuérdense que el plan no es la multiplicación 1-5-5 el plan es este este es el plan no se creen que este es el plan este es el proceso matemático este es el plan porque este es el plan de bonificación ¿ok? ¿qué tiene aquí? ¿por qué pusimos una nena? hasta un niño puede hacer este negocio ok eso tiene un efecto subliminal un efecto psicológico positivo dame la próxima construyendo una comunidad ya no hablamos de hacer una red hablamos de construir una comunidad muchas casas ¿por qué? porque la comunidad va a hacer ¿qué? la comunidad va a consumir a comercializar y a crear comunidades ese es el proceso multiplicador dame la próxima volvemos a repetir esto porque creemos que esto es importante hablamos del dinero hablamos de cómo se hace y ahora volvemos al dinero ¿por qué no ponemos el dinero del plan con los distintos bonos que se gana un diamante? porque la realidad del caso que hay diamante hay diamante que hay esmeralda y hay esmeralda que hay platino y hay platino que hay 12% y hay 12% no todos ganan lo mismo porque desgraciadamente no todos tienen la misma estructura y si yo te enseño lo que se gana un platino aquí o un diamante y tú llegas a platino y no te ganas eso tú vas a decir me engañaron pero si tú haces eso te vas a ganar eso ahí no hay engaño posible ok dame la próxima y comercio el negocio de tu vida la vida lo que usted hace de ella haga de su vida lo que realmente quiere con lo que yo estaba hablando hoy estaba hablando del porqué de cada uno no el porqué tuyo para otros el porqué de cada uno y finalmente volvemos al principio su próximo paso regísterse coloca una orden recibe un estuche informativo cuál es el estuche informativo y lleve a cabo una reunión la mayor eso está ahí porque la mayor parte de la gente habla y nunca cierra cuando yo voy y veo hay un plan y yo voy a cejar el plan estoy hablando de una casa esto te ayuda a cejar cuáles son tus próximos pasos ese es tu cierre de ahí tienes que seguirlo inmediatamente y empezar la fase del seguimiento gracias 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 Gracias.